A ver, bebecito hermoso, vamos a empezar a hacer ejercicio poco a poquito, vamos a flexionar tus piernitas y vamos a hacerle arriba y abajo. A ver, imbécil, vas a flexionar esas piernas 50 veces. Uno, dos, tres. De este ejercicio vas a sacar 3 series de 20 repeticiones y este ejercicio te ayuda a tonificar glúteo a mano. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, ocho, mira, 10, 15, no hombre, llevo 50. Uno, vamos, vamos. ¡No! ¡No! Te va a doler muy poquito mañana las piernas, pero no pasa nada. ¡Au! 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 ¡Aaah! 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 Sí se puede, vamos, vamos. Una más. No. Más rápido, más rápido. Estoy al máximo. Hasta ahí voy, ya. Mira, voy en chinga. Sí se puede, claro. Bien, amigo, bien. Hasta estando en la prisión me llevo la inspiración y sobre la hoja mi pluma voló a contarles qué pasó. Sí se puede, por qué. ¿Por qué? Sí, lo despacho. Sí, lo despacho. ¿Por qué? Lo despacho. Gracias por ver el video. Paridos, si les gustó este video no olviden darle like y suscribanse que parió si no lo han hecho, el botón está aquí abajo, le pican suscribirse, es fácil, es gratis y listo. Le agradecemos a nuestros amigos Ana, Dani, Dana y Anabel que está abajo por haber participado en el video, aquí abajo está su canal. Y entusiasta, los invito a visitar nuestro canal aquí abajo. Y recuerden que las redes de todos los que participamos en este video están aquí abajo en la descripción. Déjanos tus comentarios de qué tan mal te gusta más. Y nos vemos en el detrás de cámaras. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!